¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal Para Que Leer, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más y como puedes apreciar en el título de aquí abajo, te traigo el nuevo IMM del canal, el nuevo book haul de este Para Que Leer, porque tú me pides, tú me solicitas que te muestren mis nuevas adquisiciones literarias y con mucho gusto te las enseño y te voy a enseñar. Te las muestro, son todos los libros que conseguí en el mes de septiembre y para no perder esta hermosa costumbre, está con nosotros, me ayudan. ¡Mina, saluda, mina! ¿Por qué no, mina? Te juro y te perjuro que no te voy a espantar, mina. Entonces, si me vas a pasar los libros, te juro que no te voy a espantar. ¡Perfecto! Pásame el primero. Me llegó de la Editorial Planeta Lesa, de Tim Sufani Caligaris, de la Editorial Planeta, este que tenemos aquí, que es el primero de una trilogía de este escritor argentino que va a venir aquí a México. En la Feria del Libro del Zócalo, aquí en México, en el Distrito Federal, y pues voy a aprovechar para que me firme su libro. Es la primera parte de su trilogía que en Argentina está haciendo un boom, ¿verdad, mina? ¡Perfecto! Lesa de Tiffany Caligaris, también de la Editorial Planeta, me llegó de Alice Osma. Los libros que leímos juntos, este libro me llama muchísimo la atención, ya que es una autobiografía de esta escritora y cómo ella y su padre vivieron lo maravilloso que han dejado las letras y los libros a través de su historia como padre e hija y a través de la historia de las grandes letras, ¿vale? Los libros que leímos juntos, de Alice Osma, de la Editorial Anagrama, me llegó Cómo se hace una chica, de Clayton Moran. Este libro me llama mucho la atención porque se trata de una chica, una pobre adolescente que va a subir sexo, drogas y desenfreno total. Una trama muy potente y espero me llame mucho la atención de Cómo se hace una chica, de Clayton Moran. ¿Verdad, mina? ¡Perfecto! De la Editorial Umbrell, me llegó Objetos Perdidos, de Brooke Davis. Amé la portada, me encantó la edición, ya lo empecé a leer. Estoy ensimismado con la trama, espero que como este libro empezó, no decaiga y al final me agrade bastante. Objetos Perdidos, de Brooke Davis, de la Editorial Umbrell. Gracias, mina. El siguiente, me llegó de la Editorial Tierra Adentro, esta preciosidad que es La Noche de los Crueles, de Mariana Rergis. Y además tuve la oportunidad de conocerla y me lo firmó, ¿verdad, mina? ¡Perfecto! Bien, el siguiente, mina, muchas gracias. Click de David Almon, de la Editorial Norma, de su zona libre. Saben que David Almon me catapulta a una fantasía estupenda. Dio un click estupendo como lector con su novela de Mina y Skelling. Espero que con Click me satisfaga bastante y además está acompañado de muchos escritores de la literatura infantil actual. Click. El siguiente, mina. El Marciano, de Andy Wern, de la Editorial Ediciones B, de su sello Nova. Saben que este libro lo van a sacar versión cinematográfica. Además mi amigo Osvaldo me lo recomendó bastante. Así que vamos a ver qué tal está esta novelita, ¿verdad, mina? Perfecto. El siguiente, mina. Me llegó Mi Corazón y Otros Agujeros Negros, de Yasmin Wanga, de la Editorial Montana. La portada está preciosa, está rugosita. Este libro es una novela juvenil, obviamente, pero lo que más me intriga aquí es que el escritor es una maestra de primaria. Así que por eso le quiero dar una oportunidad a esta preciosidad. El siguiente, mina. Muchas gracias. De la Editorial Planeta, Cuatro Lunas, de Sergio Tobar Velarde. Este libro ya lo leí. Ya reseñé en Mingudri, se espera en próximas reseñas en el canal. Es una novela estupenda. Son cuatro historias de temática gay que te van a catapultar a muchos sentimientos encontrados. La versión cinematográfica y estas páginas hacen un ensamble estupendo que van a hacer que ames las tramas que vienen en esta novela. Cuatro Lunas, de la Editorial Planeta. El siguiente, mina, por favor, de Lidia Buyunga Nunes. Este es Siete veces Luna. Si, seis veces Luna, perdón, de la Editorial Norma, que es su libro infantil. También ya está en mi poder. Gracias, mina. El siguiente. Gracias a un regalo de mi hermana. Me llegó por fin la heredera de Quierakaz, la cuarta parte de esta saga de juvenil, distópica, muy bonita. Además, la portada está preciosa, ¿verdad? ¿A poco o no, mina? Muy bien. El siguiente, también de la Editorial Planeta, me llegó un libro de temática infantil, que es El viaje al mundo de los deseos. Este que está aquí, que desde la escritora Shannon, Mundón Zappá y Ahmed Zappá. Así que vamos a ver qué tal me va. Y me llegó también su segunda parte, que es La magia de la amistad. ¿Vale? Vamos a ver qué tal me va con estos libritos. De la Editorial SM me llegó una distopía que ya casi estoy a punto de acabar. Se los juro, es algo genial. Lo que le sigue de genial. Este, Jenes 6112, de Christian Greiner. Este libro que tenemos aquí, con colaboración de William Kameos. Vamos a ver qué tal está. Además, fue premio Gran Angular. Gracias, mina. El siguiente, de la Editorial Planeta. Me llegó La anatomía de los sueños. Este que tenemos aquí. De Claude Benjamin. Vamos a ver qué tal me va. Muchas gracias, mina. El siguiente. Ya tengo la reedición de esta preciosidad. Ya hay reseña en mi canal. Le voy a dar otra oportunidad. Vamos a ver cómo mejora esta historia. Y es Potencia de Andrea Saga. Editado por Planeta. La portada está hermosísima. Y la edición por dentro es preciosa. Se los juro. Vamos a ver qué tal me va con Potencia. ¿Verdad, mina? Perfecto. Por consiguiente, me llegó de Almadía. De Bernando Fernández. Ve, este que está aquí. El ladrón de sueños. Vamos a ver qué tal me va. Y además, tuve la oportunidad de conocer al escritor. Y me lo dedicó. Ahí está. Para Malik. Tan, tan. Muy bien. El siguiente, mina. Por favor, muchas gracias. Ay, no. ¿Verdad, mina? No. Ya empezamos con los libros de Suspensu y Terror. Así que agárrense. Y saquen pluma y papel para que anoten estos libros de Suspensu y Terror. Umbria. De Antonio Calzado. Editado por Almursa. Que es un sello del editorial Urano. Umbria. Ya lo estoy leyendo. Ya casi lo acabo. Santo Señor de Chalma. Qué gran asesino está en la novela de Umbria. ¿A poco no? Otro libro de terror que me llegó. Este lo conseguí en una librería de viejo. Ya casi tengo todos los libros de esta maravillosa escritora del horror. Y me refiero a Daphne du Murier con El Mundo Pasional de Marianne. Esta novela dicen que es una de las más escalofriantes de Daphne du Murier después de Rebeca. Así que vamos a ver qué tal me va. Vean ya está amarillito. Pero lo deseo. Lo deseo con todas mis ganas. Horrendos porciente de Aquilino Salvatore. Este libro que está acá editado por Panamericana. Que es en pastadura, en tela. Ay Dios es precioso. Además viene Ilustrados. Déjenme buscarles una ilustración. Vean qué bonitas ilustraciones. Es una novela de terror juvenil. Y vamos a ver qué tal me va con Horrendos por Siempre. También de la editorial Océano me llegó Ampachet del Canto. Una novela de horror con música de ópera, con música de órgano, con música en una fiesta. Todo da inicio en un club y empieza la matadera. Santo Señor de Ana Pachet del Canto del Editorial Océano. Muchas, muchas gracias. Y quiero mostrarles algo. Si le quitas esta parte de aquí, vean qué preciosa edición. Es bellísimo. ¿A poco o no? Bien, continuamos con La Cena de Germán Koch. También de la editorial Océano. Narrativa es una gran novela de terror. En donde un padre va a encubrir un gran delito que cometió su hijo. Y se lo va a contar muy tranquilamente a su esposa en una cena. Ay, estos son novelas. Esto es creatividad en la literatura de horror. Se los aseguro. De la editorial de bolsillo me llegó El Diablo Tiene Nombre de Francesco Asensi. Exorcismo. Religión. Sangre derramada por todas partes. Este libro está en mis prioridades. Se los aseguro. El Diablo Tiene Nombre de Francesco Asensi. De Jonesbo. La segunda parte. Cucarachas de la trilogía de la serie Harry Hall. Y pues vamos a ver qué tal me va con Cucarachas. Viajo Sola de Samuel Villor. También está en mi estantería. Novela policíaca. Novela nórdica. Novela de terror. Novela negra. ¿Qué más puedo pedir? Además la portada es enigmáticamente preciosa. ¿A poco no? Oh, ya muero de ganas. ¿Y quién dijo que la literatura del horror no se puede mezclar con la literatura erótica? Oh, sí. Ningún infierno de Alejandro Hosne. Es de la editorial Alfaguara. Muchas gracias. Y vamos a ver qué tal me va con esta novela erótica y de terror. Si les leo, espero se vea. No les voy a leer yo esto. Pero espero que alcancen a leer esta cita que está aquí arriba. Vean qué intensa cita textual. Imagínense de lo fuerte que está hablando este libro. Y pues fueron todas mis nuevas adquisiciones. Espero no los haya aburrido. Y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima. Y adiós. Despídete, Mina. Besitos, Mina. Saluda, Mina. Adiós, Mina. Adiós.